Música Muy bien amigos Estoy aquí con un video más Y pues Que les diré Me he demorado mucho Esta primera semana He estado un poco ocupado Literal, pero Espero que ahora si Empiece con los videos Más seguidos Y bueno pues me encuentro aquí en este mapita En esta salita Jugando un golem tipo torneo Ya anteriormente También he estado jugando como para calentar Y nos ganaron Espero que en esta partida Si podamos Ganar Y que tampoco la Nosotros somos equipo rojo No es así, ya muy bien equipo rojo Y muy bien Acabamos Con la primera victoria Y pues Nada No he estado No tan ocupado digamos Pero he estado haciendo otras cosas Cosas que me gustan Y pues no he estado Prendiendo la máquina Por varios días Así que ya era hora Que toque Un poquito de Ratio No, no, no Es que no Esa ninja Es recontra Jodidaza No puede ser Aquí ya salió El men ese Maldito pollo Esta ninja No, esta ninja Espera Que le maten A su amigo Y luego que ella Se vaya por el golem A ver Creo que Conmigo no Es suficiente Así que Este está esperando ya Así que Vamos a hacerle la guerra Uy casi me caigo A donde te vas A donde te vas No, no, no Es que el golem Ya se lo llevo Es que era cuestión De táctica A mi no ser Cuestión de táctica Donde está El men Bueno Se hizo lo que se pudo Ya Pensé que iban A matar al enemigo Y pues estaba Ahí con la Anilla Aunque sea Para poder Atajarla Y que no se lleve La dorada ¿No? Así que Pues vamos Esta vez Si con todo Ay no No Vamos Me la lleve Me la lleve No puede ser No puede ser Sacamos rápido Es que Acá hay un montón De Uy no Con estas crías Que no No salgo No, no, no Y acá me demoro Muy bien Pasé, pasé Uy 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 Que rico Que rico Amigos No se como la hice Pero Logre esquivar A todos Y Tenemos La Tercera ronda Ganada Esperemos Espero Espero Ganar esta ronda Ya que la anterior Nos ganaron Y pues nada No Vamos 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 Siguiendo Con la ronda Muy bien Es que Es que Miren Como mejores Sabe Que les voy A No puede ser Si Luego se lo llevo Es que Deja De joderme Maldita sea Puta Madre Puto Pollo Del orto Muy bien Ya la tenemos Encerradita Bien La matamos A la La matamos A la A la ninja La ninja es la que A la que se la tiene que temer Más Pero ahorita Lo que tenemos Que hacer es No No Bien Torito Bien No Que fue No Uy No 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 A ver Yo me voy Al dorado Porque ya Ya se lo acabaron Al otro Muy bien Ya se lo mataron Así que Vamos al dorado De una vez Sacamos esto Tengo que hacer Tengo que ser yo Tengo que ser Solamente yo Muy bien Pero si Estoy con poca vida Espero poder hacerla Amigos A ver A ver El otro debe estar Cuidando su golen El otro debe estar Cuidando su golen Pero es que Soy equipo rojo ¿A dónde me voy? Qué loco Pero bueno Está bien Está bien Esta partida Esta Esta partida Estamos haciéndola Muy bien A pesar que No entro mucho tiempo También debido A mis compas Son buenos compañeros Está perdido No puede ser Ya empezamos Es que No, no, no Yo Suelto Todo el arsenal Aquí Para que no pueda Pasar este men Muy bien Muy bien Acá Acá Hay que mantenerlo Aquí Porque si se pasa No, no, no Ya pasó Ya pasó Ya pasó No Es que ya fue Ya fue Amigos Esta niña Se quiere llevar Todo el crédito Está solita Para que se lleve El golen O está Ya Bien Quería joderme Y lo consiguió Es que Esta batalla Si está jodida Una más Una más Y ganamos No podemos permitir Que nos gane Fuera de acá No es que No, 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 no No debí permitir Que haga eso No, ya se fue Ya se fue No puede ser No puede ser Maldición Tenemos a una Tengo que ganar Esta partida Tenemos que ganar No, 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 no Ya nos hicieron Ya nos ganaron La anterior Esta no nos pueden ganar Amigo No nos pueden ganar Así que Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Que se lo lleve Mi compañero Que se lo lleve Mi compañero Mi compañero está adentro ¿No? Muy bien Bien, se lo llevo Sal de acá Maldito toro Ok, ok Pasa, pasa, pasa Amigo Pasa Muy bien Pasa, pasa Es que Maldita ninja Mi amigo No puede pasar ¿Dónde estás Amigo? ¿Ese fue el gole? A ver, vamos ¿Dónde está el amigo? Muy bien Ya la tenemos aquí No nos podemos dar el lujo De morirnos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, murió uno Murió un enemigo Muy bien Ya estamos A poco de Ya estamos a poco De lograr Vamos a Cubrir con nuestras Crías aquí Vamos rápido amigo Vamos Solamente queda 3% Y la ninja Muy bien Excelente Salimos Victoriosos En esta ronda Así que fue Un poco Entretenido Emocionado Un poco Nerviosito Pero Logramos ganar Y todos se fueron Todos se fueron Miren Se fue la ninja No quiso perder Pero es que la mayoría Son así No entiendo Por qué Si solo se trata De un juego Ganar o ganar O perder No, hay que saber Ganar y hay que saber Perder también Y bueno amigos Pues esto ha sido Este pequeño video Para comenzar La semanita ¿No? Ya estamos martes Creo Y pues nada Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!